Bueno, chavales, estamos aquí de vuelta con un nuevo split Tendré que cortar esto ¿No? Eh, sí ¿Empezamos? ¿Le has puesto en speed x2? Me quieren matar ¿Te lo he dicho a Nightcore Madness? ¿No te lo he dicho antes o qué? ¡Están mal! Si, yo tampoco... Espera, espera, espera Voy a morir Espera, no, voy a poner, aclaro Así no morimos Eh, no, espera, quieto Ok, ok Eh, eh, sí Vale No fail, 2x Nightcore Ah, vale, vale Digo, porque si no, en los dos segundos Y nos follamos Yo le voy a poner sin vídeo porque si no me va a laguear Ah, ya lo he puesto Hostia, 30 fps, chaval ¡24, 22! Ahí va No Toma Escucha Pero que coño, tío, esto Esto mola mucho Es kawaii Yo con Yura me partía esto Es muy kawaii Es muy kawaii Y normalmente yo sí que me da miedo Es acertar alguna Bueno, si más que yo Pero igualmente voy mal, eh, no te creas Hombre, ya, no me traña ahí Como para ser mal aquí Mierda, punto Twitter Espera que lo voy a cerrar Lol Ah, no, no puedo en medio de la partida, lol Es claro Esto es muy épico Me quieren matar, eh Hombre, me estoy matando a mí también ¿Qué te crees? Estás matándonos Sí, morimos juntos Bien Me cago en el puto Twitter Luego, si quieres Elige tú una canción para Night Corea Ok Joder con el Twitter Madre mía Adiós Twitter ¿Ves? ¿Ves Avatar? Es que yo quiero hacer algo parecido Con T, D, L, la gente T, D, L, L, L Una, una D O Dávide, puedes poner Dávide No, puedo poner la D La D que acabamos de coger La pongo D y luego Ávide En otra, en otro font Vale No, eso sería Como decir, eres malo, vale Te paso Te paso Te paso o no te paso Vale, te paso A ver que elija una canción Voy a darle a random A ver que sale No, es que, es que alguna Skrillex en Night Core ¿Cuál? ¿Pero cuál de Skrillex? No sé, cuál prefieres No, la que te haya salido, ¿no? No, no, no me ha salido en random Pero me he acordado Van Grand Fist of the Year o Kyoto Lo que, lo Eh, random Un, dos, dos, tres Bueno, es verdad, le voy a dar random y ya está Y vaya, sale Animal Libera Y vaya, sale Animal Libera Te quiero matar No, no, no eres peor que Yura Yura Animal Libera Sobente Magica Gira Música Es que no te voy a un piso, espera, te dije que era un piso, me canto Uh, por cierto, espera, tengo que hacer una cosa, ahora sigo con la canción Si, y te vas otra vez Porque es que si no, no se va a oir nada, en el video Vale Madre mía Odio ser spinner, te lo he dicho ya muchas veces, pero es que es verdad Porque luego no me estabilizo Esto es difícil, eh No, pero no tanto como lo otro, lo otro era satan Hostia, 40 FPS, es imposible Bueno, porque no hay nada en la pantalla No hay nada en la pantalla No hay nada en la pantalla Zapini, ¿cómo estás? Bien, gracias O sea Silencio Excelente Noticias El Jimin Ascigua Gus si venga voy a leer el título del nombre de la partida es que esto me va más lento también en la selección de canciones vale bueno no voy a poner aquí date fantastic jumping es que me sé las frases pero no sé en qué orden van esta canción digo vale si me acabo de cortar un vídeo lo acabo de pasar ahora porque ha habido un lag más potente el bandicam lo bueno que tienes que no corta y eso me gusta bueno y si el fraps actualizado tampoco lo hace mejor no vale bueno probaré el bandicam vale que no sé con el g dime no sé con el g me dije alguna jajaja 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 algún opening o algo de esos sii ya veremos o border of ecstasy en nightcore mmm tiene que ser creepy no atamano taisono venga cobarde atamano taisono en esta puedes ganarme porque yo haré todo a random y pues tú también supongo entonces sii yo igual porque no se puede hacer nada contra esto puedes ganarme eso demostrará que sabes hacer atama mejor que yo jajaja 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 ejercicios de cabeza ah vale y no me extraña porque a mi me da dolor de cabeza cada vez que juego esto jajaja 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 digo si nightcore todavía intento hacer algo pero con esto no puedo hacer nada jajaja 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 ahora ya estoy acertando algunas jajaja a que te gano jajaja 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 Es que yo a veces me quedo simplemente quieto porque no puedo, ¿o no? No he acertado ni una, o quizás alguna. Alguna, alguna. A ver yo. Es que mira la performance. Espera, ¿me han enviado un mensaje? 600 fallos. Bien. Ahora me toca a mí. Pon el zombie. Vale, ahora te lo daré. Una más o dos más. Es que si no, luego mi PC va a explotar. La primera parte de la canción es buena para la cabeza. La segunda parte no. Ni para la cabeza ni para las manos. Ni para el alma. Oh, hablando de alma. He puesto random y ha salido una de mis canciones de Nightcore favoritas. Nightcore más Nightcore. La ponga en Insane o en Hard. En Hard, que en Insane vamos a sufrir. ¡Eh! ¿Qué dices? Que sí, tío. ¡No! ¡No! Igual sufrimos en Hard también, eh. Sí, vale, pero no tanto como… Bueno, ya. Ese es el motivo. Tenemos que sufrir. También, ¿verdad? Es lo que… Esto no es sufrir. Tiene que haber puesto Insane. Bueno, esto ya es algo. Bueno, algo. Pero ningún desafío para ti, que eres top pro. No. ¿Qué dices? Que sí, tío. Esta canción está doble Nightcore. Jajaja. Jajaja. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Me he equivocado. Se me había bloqueado un momento. Seguramente en el vídeo no se note porque era un corte. Quizás sí, no sé. Oye, pues he hecho… Había una parte que no me ha salido tan mal, eh. Otro corte. Los cortes de frags te matan. Por cierto, me tienes que pasar tu vídeo y los acoplo los dos y subo el mío. Bueno. Cuando subas el tuyo. ¿No simplemente ponemos una anotación en cada vídeo? No, pero digo, los acoplo en el mismo vídeo para que vean tu perspectiva la mía. Ah. Bueno, sí, puede ser. Que nunca lo he hecho. Más ilusión. Puede que ser. Vale. Finiquito. Más complicado de lo que esperábamos. Eh, te toca. Te paso, Ghost. ¿Esto? ¿Esto? Mírame nada de lo que puedas poner. Vale. ¿Otra Hardcore? A ver. Otra con High Pitch. Es que me siguen enviando mensajes aquí. Vale. Están spameando. Esta, esta, esta. A saber. Esta. Descarga, descarga. Eh, creo que me suena. Todavía. Descarga. Cuando vea la imagen creo que sabré cuál es. Si el... Es la que acelera. Ya está. Vale. Ah, vale, sí. Oh, dolor. Descarga. 500 BPM. Espera que descargue. Ya ve. Voy a sufrir. Uole. 13 FPS mientras descargo. Eh... No, peor. Yo peor. ¿Qué? Ahora no, pero... Pero... A veces peor. No te preguntes. Download Bitmap. Vale, ya estoy bajando el Bitmap. Este tenía un buen history board, ¿no? Que recuerde. Yo digo femenino. La Bitmap. O algo. No sé. No sé cómo sea. Porque es una palabra... Ya. Pero bueno. Yo... Yo digo el Bitmap. Pero... Yo... A lo mejor no es así. O a lo mejor sí. ¿Quién sabe? Bueno, sí. Mapa. Mapa eso es masculino, pero no sé. O que... Piensa en esto ahora. ¿Sane? E italiani... Mm... Dominicani... Y venezolani. No, no, no lo No pruebes Espera que ya está casi Baja el mismo map Ahora si va bien los FPS Solo que la Ah, una cosa que no he pensado Los dos vídeos Que si los pones juntos Serán de calidad diferente Y quizás el mío con Cortes diferentes, además Si el mío es cortado en varias partes Antes tendré que Juntarlas Sí, claro, para renderizar Ah, también renderizar Bueno, sí Y luego tú tendrás que renderizar los dos Y bueno, yo, ¿sabes qué? Yo me quedo solo con el mío porque ya Me va a costar renderizar esto Venga, empecemos el desafío más hardcore Voy a poner No vídeo porque si no Ah, bueno, pero mejor Lo deje Porque sí Se verá mejor El primero Ya fallo Pues empezamos despacito, ¿no? Sí Por eso digo ¿Ves el número en el fondo? Pues eso Ya Llega a 500 ¿Hasta qué número? 500 ¡No! Pues te gano Ya no Ya lo te gano Oh my god No, me has ganado el BPM Explosión Mira Mira mi performance Tú al menos has tenido una caída Pero yo he empezado ya Ya he empezado abajo LOL What the fuck A ver, tú Eh, tampoco has sido tan distante Bueno Me tienes que Pasa Pasa Hosti Porque No entiende por qué te pone United States Una más A mí también me pone United States No sé por qué No, no tengo ni idea A ver F2 Eh, está en Insane Tiene que ser Hardcore Sí Todo lo más hardcore que puedas La he puesto en Insane Ah, ahí está Los dos cantando ¿Estás preparado? Yeah Muy bien Porque va a llorar La ha actuado Ah Jule ¡Qué te gano! ¡Qué te gano! ¡Qué te gano! ¡Oh yeah! ¡Dios! Te ganaba ¡Te ganaba! ¡No! ¡No! ¡Lak! Es encantable Tío Esta canción Ahora mismo Mí Si el mío se corta Va a ser un coñazo Luego poneslo junto al tuyo Que no se va a cortar Nada, da igual. Luego eran desfasados. Bueno, pues entonces pasamos y ya está. Cada uno solo es tuyo. Bueno, tú inténtalo, luego si no va... No, el líder se bloquea. What the f... No, por favor, para ya. Pensé que venía un spinner y... Me había puesto ya a girar el ratón pensando que venía un spinner. Yo también. Fin de tortura. Se me han caído los cascos. Eh, tú has tenido buena performance al principio. Mira yo. Es verdad. Bueno, he ganado. ¿Hacemos otra o acabamos? Bueno, yo paro de grabar. Pero podemos seguir, si quieres, jugando. Por mí, perfecto. Vale. Pues entonces te paso gold. Anda. O sea, se está dividiendo de partes justo cuando... Vale. Espero un momento que mire cuántas partes son. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Hostia. O siete. Vale. Voy a hacer traps. Por cierto, ya te paso post. Vale. ¿Tú sigues grabando? Yo sí. Vale. Sí. Sí. Eso. Luego pones una nota. Que yo... Bueno, he parado antes. Venga, va. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Miedo. Me da. Te conozco. Descarga. 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 Yo. Yo verás. Seguro. Seguro. Espera. Que lo pongas a descargar. Descarga. Vale. Es asesino. A ver. Espera que tengo que abrirlo en el navegador. Creo que te la enseñó una vez esta. Bueno. No creo que sea posible si no la tienes. Creo que hay Yura o algo. Pero bueno. Ya verás. Es que. Ahora jugando todas estas aceleradas. Es difícil decir cuál sea la más difícil. Ya. Porque son todas difíciles. Claro. Para alguien pro sería más fácil. Porque alguna la pasa y alguna no. Pero tú eres pro. No lo soy. No lo soy. Si lo eres. Mierda. Tengo que esperar 80 segundos. Buah. No pasa nada. A ver. Pauso mientras. Que si no. Se aburre toda la gente. Ya casi esta bajada. No. 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 Si. No. No. Era ha crab. Vale. No. 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 O sea. No. no lo siguiente o no juego nunca yo creo que eres más mal en taiko pero aún así juego más a taiko que a cast de beat a juegas acaso algo de vez en cuando muy de vez en cuando pero más que a cast de beat si yo sin jugar a cast de beat no sé cómo decirme soy bastante malo pero esto pero en todos los modos sí claro no sé alternar en en taiko y luego los azules no se estremea no no pero en taiko y en oso estándar es esto pero no y en oso manía bueno no no en oso manía no pero 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 en taiko y en estándar es esto pero a ver esta baja ya creo que ya no tengo que abrirlo el beat map pero ya casi hay que me incorpore papá eeeh what the fuck eres el 14755 mejor del mundo y eres en nivel 92 o sea eres pro esta vista online y se acaba de desconectar en seguida y casi le pilló este palocite duai es maile sí sí ya verás como es maile ya ya seguro que es maileo eeeh no me deja de radar eeeh what the fuck que mierda estás offline eeeh estoy solo what es verdad me pone conectando a bancho se me ha puesto en conexión fallida en fin voy a pausar hasta que consiga reconectar venga vamos a es mailear estoy listo en realidad no estoy listo pero hay que darle así que no estoy listo para jugar estas cosas están porque eso tampoco vas a ganar este que esta vez me lo siento la caa esto es la locura padre soy como el gato persiguiendo al ratón nunca la atrapó yo tambien es como hidden pero al revés llego a las notas cuando ya se han ido no puedo no me extraña que puede pues para mí que tiene un premio yo le pongo yo le pongo en mi alta pero que dices loco gracias bueno spinners puntitos Adoro esto, aunque falle, es demasiado divertido. Eres suicida. Yo ya me paro, así que... Yo estoy intentando hacer algo... He conseguido un combo de 4, no me lo creo. LOL Vale, es suficiente por hoy. Mira mi gráfico. Ya no lo he podido mirar porque salió. Vale, voy a hacer unos screenshots. Hacemos otras otras, como tú prefieras. Elige tú. ¿Qué quieres? Hacemos la última. Vale, bien. Y luego ya veré como pongo las partes. LOL. He puesto random y la que ha tocado. ¿Qué quieres que te diga? Vale. No. 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 Es que... Lo he quitado un momento. Es que... Lo he quitado un momento. No. Esto no es tan difícil. Yo fallo igual pero no es tan difícil. Yo también, pero... Claro, no es tanto como los demás. Y eso es la gracia. Pues nada Vale Teniendo en cuenta que es el doble de tiempo Y la canción dura un minuto y medio Habremos hasta 45 segundos Bueno, en realidad no es el doble Es el 1,5 Pero bueno Es verdad Cierto, es cierto En fin Tienes que despedir el episodio Diciendo toma ¡Toma!